¿Qué tal amigos? Hoy tendremos más sobre la situación en Puerto Rico a un año de María y esa esperanza de la cual habla la canción para el futuro de la isla. Pero antes vamos con las noticias del día y comenzamos en Maryland, donde una balacera en un centro de distribución de una empresa farmacéutica ha dejado al menos tres muertos y varios heridos. Y la sospechosa, por cierto, es una mujer. Vamos con Claudia Ospina, que lo tiene todo a continuación. Las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni del atacante, pero hace pocos minutos se supo que aparentemente fue una mujer de 26 años la que cometió la balacera y según confirmaron, la sospechosa se habría disparado a sí misma y murió minutos después en el hospital. La captura se realizó sin un solo disparo de la policía. Lo neutralizamos. El motivo por el que el presunto pistolero abrió fuego es materia de investigación. Estamos en las primeras fases de esta investigación. Es muy importante que analicemos los hechos. No queremos hacer esto peor para las familias. Hasta el momento se habla de tres personas muertas y varios heridos de gravedad. Recibimos a cuatro personas heridas y están en estado crítico. El área donde se presentó la dramática escena incluye una iglesia y un distrito comercial que está cerca del campo de pruebas de Aberdeen, una instalación del ejército. Nosotros estamos buscando a las familias afectadas por esta tragedia que enluta nuevamente al estado de Maryland. Así es, otra tragedia más para el país y para los habitantes de Maryland. A tan solo tres meses del ataque sucedido en la redacción de un periódico en el que cinco de sus empleados perdieron la vida. Es toda la información que tenemos por el momento. Claudia Ospina, sigo contigo en esto. Y se acaba de revelar, Claudia, que la sospechosa era una empleada temporal de ese centro de distribución y que había estado discutiendo con alguien después de una reunión. Próximamente sabremos seguramente más. Se llama Betiño Mazaro, de 30 años, y lo conocen como un líder espiritual, donde según él busca inspirar a personas que están perdidos espiritualmente.